¿Usted piensa que slang son malas palabras? ¡Me interese! ¡Son modismos! Slang Este es Inglés Fácil, yo soy Rocio Vago y esta es una sesión más de Bits Porque recuerde que es la constancia lo que nos hace grandes Y el día de hoy tenemos una palabra que no es una palabra sino un tipo de palabras ¡Ajá! Slang Sí, slang significa palabras, ¿cómo le diré? Pues así, muy cotidianas, muy, 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 muy informales Muy, muy informales De hecho, también se le conoce como jargon O sea, como un poco jerga Sí No son propiamente groserías No, no, no Sino que es un idioma que hablamos así, en confianza Pues con los amigos, ¿verdad? No en un ambiente de trabajo No en un ambiente profesional A menos que estemos con nuestros amigos Que son compañeros de trabajo Eso ya es otra cosa Pero un ambiente formal No utiliza slang También existe la idea de que es un idioma de malvivientes O cosas así que Bueno, no lo podemos negar Pero no es porque sea exclusivo No, simplemente slang Son modismos y un vocabulario que sí puede rayar en lo desagradable Pero nosotros no somos desagradables aquí Para nada Así que este vocabulario informal no va a ser del tipo de este tipo No Ya saben ustedes que aquí no utilizamos jargon Ni es mi propósito que ustedes lo aprendan Solamente un poquito de slang Pero del de la gente nice Of course El que usted necesita saber Para situaciones como esta Por ejemplo Aquí tenemos este par de preciosas Y es nuestra palabra slang Number one Bueno, no son palabras Pueden ser expresiones Como esta I feel you Si lo traducimos literalmente Dice te siento Ya, pero no No significa eso Significa Te entiendo Estoy contigo Entiendo tu situación Por ejemplo Si alguien dice Oh my god I lost my wallet Perdí mi cartel Entonces alguien dice I feel you Es como este tipo de abracito Mas no es el abrazo propiamente Ok Y vamos con nuestra palabra de slang Number two Bomb Ya como de Bomba No tampoco es el tipo de bomba mexicana Y si usted no es mexicano Dirá de qué habla ella No se preocupen No es una bomba Es algo Que está Bien Padre Y Como dijéramos Excelente Buenísimo Uf Que barbaridad This is bomb Como This English class Is a bomb Ay la maestra Tan modesta De veras Pero Yeah Is a bomb Bomba Porque Si bien Nunca ha sido Ni será mi intención De enseñarle palabras Que ¿Sabe qué? Yo tampoco las conozco Yo también las busqué Para que usted Las conozca Las utilice Y si vamos a ver aquí Un par de ellas Que las vemos muy seguido En las películas So Bomba En slang number three Crash Crash Ya sabemos Que es tocar Pero También se utiliza Para decir Que alguien Se va a caer Dormido Así De repente So She was so tired That she just crashed She was so tired That she just crashed Sí Tristemente Sobre el teclado ¿Verdad? Bueno Cuando uno tiene sueño Realmente Lo único que importa Es dormir Pero A lo que se refiere Este modismo Es cuando uno Ya no se puede contener Y se queda dormido Eso es crash Así Simplemente ¿No le ha pasado? En alguna junta O clase Que los ojos se cierran Dios mío Los ojos se cierran Y todo el mundo Lo empieza a notar Ay que vergüenza So that is crash Y nuestra palabra Número cuatro Este Ande Algo pasó Se me repitió No es que no es la cuatro Ok En number five For real For real Eh No No estoy muy cansada ¿Quién sabe por qué Se me fue ahí esa? Ok For real Quiere decir ¿En verdad? ¿En serio? ¿En serio? Y decimos I saw it For real Lo vi ¿En serio? Que sí lo vi Ajá Sí Es en serio For real Esto es muy común Muy 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 común Así es que Aprendalo Es importante Y nuestro slang Number six Sweet Esto no se refiere Así como Su maestra Bueno ¿Qué me pasa hoy? Es que estoy un poco Mormada Ya sabe usted que ya llegué Aquí a mi pueblo Al del igloo So sweet Es una expresión Que mire Por ejemplo We made it Ya Lo logramos Entonces decimos Sweet Of course Yeah Congratulations Sweet Es una expresión Que significa Genial Fantastic Bravo Aleluya Aleluya Ok Pero esto es slang Ok Recuerde usted Que estamos En nuestra clase Número uno De slang Y aquí viene Nuestra séptima palabra Sonct What Sonct I know Y significa Exhausto Tan cansado Que ya no piensa Uno bien estar Tontado Y así Así llegué yo acá Uf Hubiera visto Super Super Sonct Y decimos I must go I'm so Sonct I must go I am So Sonct ¿Qué le ha pasado? A mí sí me pasó Que llega un momento En que dice uno Me disculpan Se puede caer el mundo Yo ya No carburo No pienso No razono Me voy So I'm so Sonct Muchas de estas palabras Yo no les conozco Equivalente en español O Bueno Y lamentablemente Las palabras de este tipo Que yo podría saber En español Las he perdido Eh Lo cual no lamento Y en inglés No No he adquirido Este tipo de vocabulario Porque Pues no es mi estilo Básicamente So Sonct Y vámonos con nuestra palabra Número 8 Esta sí le va a sorprender Jouncing for Jouncing Esto es morirse de antojo Necesidad Dios mío Yo necesito Un cafecito Jouncing for a cup of coffee Cuando uno tiene aquella necesidad Y no forzosamente de algo comestible ¿Verdad? Un abrazo Pues no sé Una taza de té De manzanilla con miel Esto es algo Esto es algo que en realidad I am jouncing for Jajaja Y ya Oiga y no No sé si se va a escuchar mi voz diferente Estoy estrenando un micrófono Que me ha hecho sufrir Porque resulta que también Es bocina Pero el volumen está muy bajo En ningún momento La caja decía que fuera bocina Pero bueno El precio fue genial No me quejo Seguramente todo es cuestión De que yo aprenda So Este fue nuestro slang number 8 Slang number 9 Let Let Esto Está en todas partes En todas las películas Series En todos lados Usan let Y significa Algo genial Algo muy bueno Algo bien padre So this party is lit Oh yes Esta fiesta Está Genial Divertidísima Buenísima So lit Y está tan buena la fiesta Que hay música Pastelito Piñata Y por Dios Que piñata tan horrenda Ok No la piñata no está lit Sin duda no Pero la fiesta Sí Lit Y ahora sí Nuestra palabra de slang Number 10 La última de hoy Goat Esto quiere decir Greatest of all time No significa cabra Cabra ¿Verdad? ¿De qué otro modo le llamamos? Bueno no Goat No significa eso Son las siglas The greatest of all time Si Son las iniciales De esta expresión Y aquí viene el punto importante Si usted dice Greatest of all time Está perfectamente bien Pero si utiliza solo las siglas Y dice goat Esto es slang Ok Y dirá Pero como por Dios Pues sí Y así es esto Usted no se mortifique Solo aprenda Que se puede decir Greatest of all time Por supuesto Y ya si estamos en un ambiente así bien informal y entre amigos Pues decimos goat Y ustedes pueden decir Por ejemplo Teacher This class is goat Teacher This class is goat Y entonces su teacher se siente wonder woman Aunque en este momento su teacher just needs a coffee It is too early It's Saturday morning And it's cold here in Toronto So I'm using for a coffee ¿Lo entendió? No se preocupe Si no lo entendió Escúchelo varias veces Lo importante Es que usted sepa Que no es una grosería decir I'm using for a coffee Claro que no Pero yo preferiría que usted dijera I would like to have a hot coffee right now Gareth Ok mis queridos Bueno Y antes de que Pues ya me quede yo sin vos Y eso que es temprano Si necesito ese tecito Si hace frío aquí en Toronto En donde Llegué hace que Cinco días Una cosa así Y reponerme del viaje Válgame Dios Bueno El caso es de que Si estoy un poco así Y con el micrófono Estoy probando A ver si no resulta que les estoy Soplando I'm really sorry about that Pero el caso es de que Para que usted avance en su estudio Del idioma inglés Si también el slang Es importante que usted lo conozca Así es que le pondré Aquí arriba y aquí abajo En la cajita de descripción Ya sabe Para que no se me pierda El enlace a nuestra clase Sobre Buck Yeah Buck Esto es slang Así es Como lo es también Stink Y le pongo el enlace Aquí arriba y aquí abajo Para que usted no se me pierda Así como El enlace a esta clase En donde le hablo de De la diferencia Entre idioms and expressions Todo esto es lenguaje cotidiano Que no va a utilizar usted Repito En la oficina Excepto si está En el comedor Con sus patas O parado junto a la botella De agua En donde Por Dios Se habla Puro slang Pero ya sabe usted Que aquí conmigo Aprende Love Me interesa que usted Aprenda un lenguaje Correcto Adecuado Que le permita trabajar Pero sabe que También necesita Conocer Los modismos Para que pueda Entenderle A sus compañeros De trabajo Ya sabe usted Que yo Me dedico A que Pues a que usted Logre sus metas Sea principiante Avanzado O nivel de business Yo estoy aquí Para ayudarle Esto es Inglés Fácil Yo soy Rocio Vago Y esta fue La palabra de hoy S家眺 Yo soy Rocio Vago O nivel de business Ya sé O nivel de business Y esta fue Necesitó Vámonos